Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Fíjense en la cantidad de weas kits que hay acá, está lleno Y hay una especie de pelea que está pasando por ahí Así que vamos a ver, vamos a acercarnos lentos ¿Qué chucha es eso, guau? Un Tunga Hay que matar a la bestia Viene contra mí, está claro Pero yo me alejo Oso Pero yo voy a matar la bestia Wow Ni se ve El tipo se desaparece Estos jóvenes son realmente Expertos No es el típico Get imbécil de mierda El legendario Es el destinado Me va a acercar Me va a acercar con el Nomarty Porque al final Lo que quiero es Un poco evitar El elegido es una mierda Esas son las alarmas El elegido es una mierda El elegido es una mierda El elegido es una mierda Estos vasos son grandes No parece Estos no pueden ser los únicos generadores Estos no pueden ser los únicos generadores la de arriba, la de arriba si que tenía alta defensa voy a entrar acá con cuidado quiero ver que pasó acá porque aquí hay como una especie de explosión veamos vamos a empezar un club eos es el lugar perfecto los planetas son magnéticos he estado trabajando los detrás marcando locales para target te tomaste la jewel de crown pero los bastos todavía tienen una presencia quieres proteger ese nuevo puerto te lo haré lo haré para mantener los prodromos seguros feliz de escucharlo enviando puntos de nab a tu omni-tool eventualmente queremos atacar la jewel de crown su base principal pero no creo que estás listo para eso estoy listo es tu funeral no puedo evitarlo de ser estúpido feliz de la hunting Pathfinder nos da nos da una información de la base principal de los kids acá y me dice que yo no podré con ella y le digo que sí y me dice bueno yo no me puedo matronar con los estúpidos no No, trabajé en el sector privado de seguridad privada. El pay fue bueno, pero el trabajo me preocupó. Un amigo me dijo sobre la iniciativa. Pensé que sería una gran aventura. ¿Tienes alguna familia con ti? No, mi mamá murió cuando era un niño. Nunca conocí mi padre. Heardí que era un gran marco. Allí sé es que me dio su nombre y nada más. ¿No viste a Eos con el equipo de Bradley? No, soy un exilio de Tan. He dejado el nexus después de la Uprising. He estado planethopping desde hace. Haciendo a Kett. No estoy seguro de que nadie le guste a Kett, pero te parece que les odio. ¿Qué puedo decir? Ellos son malos. Y yo soy un hombre de estéticas. ¿Por qué joined a la Uprising? No me gustan como Dios. No me gustan como Dios. Decidiendo quién se levantó cuando. Así que jugué a Mutineer. Y las cosas no salieron. Yo fui mi camino. ¿No querías estar con los demás exiles? Sinceramente, la mayoría exiles son arseholes. Y no el tipo amable. ¿Por qué crees que los Kettos se llevaron a Eos? En mi experiencia. En mi experiencia. Ellos van a donde esas estructuras extrañas están. No hay idea de por qué. Me dejé preguntar las cosas malas. Es mejor ponerle una caja en su cabeza. Estén seguros, Masani. Eso es lo que sepa. Estén seguros, Masani. Estén seguros. Tal vez haya algo más. Está genial. Daño 30, dice. Yo creo que esta es la que más me agrada hasta el momento La verdad, creo Y es tecnología Me agrada bastante Entonces como mezclé la ciencia me está dando Voy a ir por esa Bueno, no tengo puntos así que da igual Y ahora tiene 13 puntos Le voy a dar más énfasis A su Su rayito Esto requiere 4 puntos Ah, si, si le alcanza Ya, pero Escudo máximo 30 Le voy a dar el de arriba y ahí ya me quedo sin puntos Para ella Me quedan 5 puntos Yo los voy a dar Aquí A mí me quedan 4 Así que no vale la pena Algo ha pasado ahí en el perfil Ah, se abrió un nuevo perfil 15% de la niatodas Eso está bastante Con tinela Yo creo que me voy a quedar con Sentinela, creo Probablemente no me da ese Cargador de armas Resistencia Al daño 6 14% de daño Con armas Y este me da Daño cuerpo a cuerpo Posición de arma Estabilidad del arma Velocidad de recarga De energía Vanificación de disparo de armas Voy a probar este La verdad que Podría servir Esos son Los puntos No sé por qué siempre Queda Un punto De como que Si no hubiera visto Algo Ni idea Fíjense que Mira Supuestamente Ya vi todo Supuestamente Supuestamente No sé Hay algo que no he visto O sea Ahora Ahora Aquí No lo sé Bueno Ahí quedo ya Sin nada Y el diario Marca No sé por qué La verdad Bueno Las habilidades Se marcan Porque Son habilidades Que no he entregado Así que Tengo un par De puntos Y fíjense Que aquí Destruyó Los barrancones Voy a ir acá Probablemente Tengo un buen sitio Entonces me dice Que Él conoce Un lugar Donde Se puede Debilitar A los Kits Yo supongo Que es la nave Que está arriba Es lo único Que puedo Suponer Debe ser Eso Es lo único Que se me ocurre Ven Me dice Que no van a ver Tantos Como en la base Y yo ya fui A su base Estoy seguro A menos que sea Más grande No tengo idea Lo puedes ver Porque Claro Si se dan cuenta Se debilita El movimiento O sea Se le ve Como un Especie Como de No sé Como de espejo Algo por el estilo Un elegido Entonces Aquí habrá Algo Igual es Bastante Grande Este lugar O sea No es gigante No No lo es Pero tampoco es chico Son bases Operacionales Relativamente Relativamente Grandes Fíjense que ya He descubierto Un montón Estos son puntos De interés Específicos Que yo no he ido La verdad No me he metido A estas zonas Puntos de interés Puntos de interés Los he dejado Pasar Voy a ir acá O sea No le he dado Mucho interés Son Son como Especies Como de Tumbas Relicas Una cosa así Relicas Le llamo Porque Por el Porque en el episodio Anterior Peleamos Con un monstruo Que es como Una especie De Salía Monstruo Relico Y supongo Que es lo mismo Prácticamente Tienen como Signos raros Y cosas Por el estilo Fíjense que Son diferentes Unas de otras Esas tienen Entradas Otras no Tienen Entradas Me recuerda Me recuerda De ese Poema Lone Level Sands Vamos Acerrar El Ket De Eos Por favor El Ket Tiene que Hacer Su Marque Blackrock Tande De Eos Tiene que Tiene que Tiene que Pathfinder Un sitio de remnant Está ahead Los sistemas de defensa Están activos Activate Automated Deployment de avión Deployment Llegué hasta aquí Y arriba Se ve algo Fíjense Mining Zones En esta región Están disponibles Pathfinder Yo lo he añadido A tu sistema de nav Y aquí Hay Algo Ya Pero son Yo vi Más que todo Yo vi Allá Algo Fíjense Que por acá Allá Al fondo Ven Hay una especie De base También O Campamento O Algo Diferente A lo que Se ve En estos Acá En esos De ahí Se ve solamente La estructura Nada más Y los que Tienen la estructura No me interesan Tanto Los que me interesan Son estos Estos Aquí Que seguramente Deben tener Un panel O algo Para poder Desactivar No me interesan Que no Se me había olvidado Que tenía Tenía eso Se me había olvidado que tenía el otro Como siempre utilizo solamente Los dos de esos O utilizaba esos dos Como que se me había olvidado Ando bien Bien mal de vida Necesito curar Cura debo O no son muchos Ahora teniendo esos Es más genial Fíjense el sonido que hace Estaba Es raro Unido es bien raro Acá sí debe haber un pilar O algo Porque Como es diferente Tienen compuesto Fíjense De mando Esto los va a desactivar Completamente Entonces Por lo menos ya Hay dos desactivados Ese ruido es molesto Realmente Fíjense allá No veo Por lo menos No veo otra estructura Armada No les voy a hacer caso Por ahora Se están moviendo Con Junto con los otros Y voy a Y voy a Chequear esta zona La verdad Que hace un rato Decía que no Revisaba mucho Esto Pero bueno Voy a Ver que anda Ver que anda Ver que anda Entonces ahora Ya tengo más poderes Lanzados Geniales Y fíjense Que aquí Esta columna No tiene Nada Ni siquiera Ni siquiera Hay un cable O algo Que me deje Abrir El lugar Simple y llanamente Es una Entonces Voy a subir Un poco La Y si Si vemos Allá no hay nada No sé O sea Prácticamente No se ve Nada De esto De los Kets Por lo menos Cerca Voy a pegarme Una paseada Para allá Mientras tanto Como ya Igual nos queda Poco tiempo De episodio Quiero Chequear Un poco Fíjense Que solamente Aquí Oh Aquí hay algo Vamos a ir Aquí ya Bueno Antes de Seguir avanzando Todavía vamos a ir Cuando estábamos Cerca De algo Desconocido Y fíjense Las que Oh Ya no aparecen Fíjense Que ya no aparecen Antes aparecían Esas mierdas Por todos lados Y Visité Esa Y no Apareció Nada Ahora sí Desaparecieron Del mapa Hola Ahí vi Cómo andas Bebé Cómo andas Bebé Cómo andas Miren la Bebé Miren la Bebé Uy La bebé Qué pasa Bebé Qué pasa Bebé Qué pasa Bebé Qué pasa Qué pasa Bebé que pacho que pacho bebe muy linda bueno chicos esto va a ser por el video ya saben suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video abren la campana arriba compartan el canal y así les van a llegar las notificaciones si apretan la campanita así que eso, los veo pronto